Filhoas caramelizadas con crema de pasas. Para hacer las filhoas, mezcla los huevos, el azúcar y una pizca de sal. Agrega la harina y la leche poco a poco. Vierte la mantequilla derretida y mezcla todo hasta conseguir una masa homogénea. Deja que repose. Cocina las crepes en la sartén engrasada. Para hacer la crema pastelera, infusiona la leche con una rama de canela, un trozo de corteza de limón y una vaina de vainilla. En un bol, mezcla las yemas, la harina de maíz refinada y el azúcar. Vierte la leche infusionada sin dejar de remover. Retira la canela y la vainilla. Vuelve a introducir la mezcla en la cazuela y cocina la crema pastelera. Incorpora las pasas remojadas y el armañac. Deja que se cocine unos 10 minutos más y espera que se atempere. Extiende la crema sobre las filhoas y dobla las obleas. Espolvorea con azúcar, quema con el soplete y... ...y disfruta de los carnavales. Freixó, fisuelo, filloa, que se llama de diferentes partes. Muy típico en carnaval y también en matanza. De hecho, en Galicia hay muchos sitios. Voy a poner un poquito de canela. Ahí. Este que he hecho la pequeñita. Ahí, mira. Epa. Voy a poner también un poquito aquí. Venga, un toquecito. Qué caray. Venga. Perfecto. Bueno, ya no he terminado. Ya me está yendo como para Galicia del todo. Y también, como os decía, en época de matanza, también es típico. De hecho, con el tocino se suele poner la plancha, ¿no? O la sartén, donde se hacen las filhoas que están... Bueno, en fin. Súper bien. Mirad. Vamos a cortar una. Esto se puede tocar con la mano, pero como la estoy haciendo yo, bastante poderosa. Mira, ¿eh? Qué rica. Mira qué bocadito, ¿eh? Ahí. Ahí. Queridas cocineras, queridos cocineros, ya sabéis que para mí es un verdadero placer poder compartir con vosotros todas estas recetas, disfrutad del carnaval, pasadlo bien, sed muy felices que de eso se trata este recorrido. Un abrazo muy fuerte y aquí nos vemos, cocinando. Buen provecho. Buen provecho para mí, ¿no? Buen provecho.